Mi nombre es Flavia Gómez Guevara. Correcto, ¿cómo se siente en recibir el plan de chile? Claro, es que yo me siento feliz, muy bien, ¿verdad? Porque ahorita la economía está muy mala y no podía tapar el techo de mi cocina y gracias al gobierno ahora sí ya lo voy a poder tapar el techo de mi cocina. ¿Primera vez que salgo beneficiada? Primera vez que salgo beneficiada. ¿De qué barrio? Colonia Linda Vista.